La gente le respondía, pero es que había que responderle. A él no se le podía decir que no, ante nada, porque era una gente tan humano, tan humano, que, aparte de todas las otras cosas. Él confiaba mucho en sus trabajadores, muchísimo, y si había algún error y te llamaba a contar, cuando tú le explicabas lo que te había pasado y le decías la verdad, eso ya no había sucedido. Nosotros tuvimos el caso con una de las compañeras nuestras de un error en el periódico, que eso fue, y cuando ella llegó allá y le dijo, mira, comandante, me equivoqué, aquí estoy, para decirse, aquí no ha pasado nada, y ya. Para mí que Fidel era inexplicable, él era su escorta, porque él decía por aquí, por aquí, y usted de aquí y nada, él era lo que él entendía que debería ser en el momento. Hasta los enemigos los respetaban, porque, bueno, se podrán acordar de aquel 5 de agosto, que estaban tirando piedras, y cuando el jefe llegó, no se tiró una piedra más. Además, mucho optimismo, ese esfero optimista hasta los mal momentos. Pero él siempre que hablaba de una situación, al final decía, sí, estamos así, así, pero esto lo vamos a superar, y vamos a vencer, y vamos, o sea, una gente así, optimista. Lo vi como un ser humano, un ser humano excepcional, un ser humano que Cuba le quedó chica, que si hubiera podido dirigir un país con recursos, lo que hubiera hecho hubiera sido maravilloso, porque sin recursos lo que hizo fue maravilloso. Gracias. 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 Gracias.